El estrés es una respuesta fisiológica y psicológica del organismo para adaptarnos a las presiones o demandas de cambio tanto internas como externas. El ser humano ha sobrevivido en la tierra gracias al estrés. Bueno, que es conocido como eustrés, es el estrés malo, el distrés, el que nos preocupa. Encontramos estrés como respuesta, como consecuencia o como estímulo. La respuesta de estrés está mediada por el sistema nervioso simpático y el eje hipotalámico hipoficiario suprarrenal. Si el estrés se perpetúa, nos lleva al agotamiento y como consecuencia pueden aparecer el estrés o alguna enfermedad, sobre todo de tipo cardiovascular. El estrés como estímulo puede ser físico o emocional. Este último lo encontramos en nuestro interior, el estrés personal y en nuestro entorno como el estrés social y el estrés laboral. El estrés debe ser abordado de forma multidimensional e interdisciplinaria. Debemos ofrecer medidas no farmacológicas como el ejercicio, una alimentación saludable, una buena calidad de sueño, psicoterapia, técnicas de relajación, técnicas de respiración y técnicas de medicación. Y en ocasiones farmacológicas se puede utilizar beta-blogiante, antidepresivos, ansiolíticos o hermóticos. Así que en esta vez vamos a estar hablando sobre el estrés y la asociación de las enfermedades cardiovasculares. El estrés suscita un gran interés en la población general. Cuando nos referimos al estrés, lo hacemos desde distinta perspectiva como estímulo, como respuesta o como consecuencia. Los factores de riesgo cardiovascular clásico no han conseguido explicar por completo las enfermedades cardiovasculares. El estrés es considerado un factor de riesgo de enfermedad cardiovascular actualmente. El estrés está ligado al ser humano desde el origen de su existencia como un elemento fundamental para luchar por su supervivencia en el ecosistema, para preservar su equilibrio. El estrés puede ser bueno, eustrés o malo o distrés. El término estrés proviene del griego estringere, que significa provocar tensión. Es la respuesta del organismo de índole física o emocional a toda demanda de cambio real o imaginario que produce adaptación y tensión. El cambio es el pilar de la evolución de la humanidad. Hace más de 2.000 años, Trágora definía la adaptación como el don de la excelencia humana. El cambio está en todos lados. Ya en el siglo XX fue considerado el siglo del estrés y en 1929, Walter Caron definió el estrés como una reacción de lucha o huida ante situaciones amenazantes. En 1935, Hansel, considerado el padre del estrés, definió este concepto como la respuesta fisiológica, psicológica y de comportamiento de un sujeto que busca adaptarse y reajustarse a presiones tanto internas como externas. Los factores estresores físicos o mentales activan en nuestro organismo la denominada respuesta de estrés, que es altamente compleja e implica principalmente al sistema nervioso y al sistema endocrino. Dentro del sistema nervioso, los elementos fundamentales son el hipotálamo situado en la base del cerebro que actúa de enlace entre el sistema nervioso y el sistema endocrino y el sistema nervioso autónomo, especialmente el sistema nervioso simpático. Este inerva principalmente el corazón, los vasos sanguíneos y la médula adrenal. Dentro del sistema endocrino están la hipófisis o pituitaria y las glándulas suprarrenales formadas por corteza y médula. La hipófisis o glándula pituitaria se encuentra conectada estructural y funcionalmente con el hipotálamo formando el eje hipotalámico hipofisiario suprarrenal. Cuando un individuo se expone a un agente estresor, cualquier entidad que rompe la homeostasis de un ser vivo, es decir, rompe el equilibrio de su medio interno, los agentes estresores pueden ser de índole físico o psicosociales. Se activa el sistema neuroendocrino. En primer lugar, el sistema nervioso central, que se encarga de activar el organismo y preparar el cuerpo para la acción, estimula la liberación de sustancias llamadas catecolamina desde la médula suprarrenada, fundamentalmente la adrenalina, y las terminales nerviosas adrenérgicas, noradrenalina. En segundo lugar, se activa el eje hipotalámico hipofisiario suprarrenal. Se pone en marcha el hipotálamo, que segrega una serie de hormonas, fundamentalmente el factor liberador de corticotropina. Esta hormona estimula el lóbulo anterior de la hipófisis y se libera así otra hormona, que es conocida como la ACTH, también conocida como corticotropina. La ACTH, a través del torrente sanguíneo, llega a las glándulas suprarrenales y activa la corteza, liberándose sobre todo glucocorticoides, es decir, cortisol, andrógenos y mineralocorticoides, como la aldosterona. En respuesta a las hormonas del estrés, que son la adrenalina, la noradrenalina, el cortisol y la aldosterona, el organismo se pone en guardia y se prepara para la lucha o para la huida. Concentra su energía en el cerebro, en el corazón y los músculos, en detrimento del resto de órganos. Se produce también una serie de cambios. Se eleva la glucosa, se elevan los glóbulos blancos, se elevan los glóbulos rojos y las plaquetas en sangre, aumento de la frecuencia cardíaca, hay un aumento de la fuerza de contracción del músculo cardíaco y se aumenta la respiración. Hay mayor dilatación de los vasos coronarios y de los músculos esqueléticos y mayor constricción de los vasos del resto de todo el órgano, incluyendo el sistema digestivo, el riñón y el vaso. Hay relajación de la vejiga, contracción del recto, dilatación de la pupila y evidentemente aumento de la sudadación. Bueno, si esta información te ha sido de utilidad, te invito a que te suscribas al canal. Ahí te vamos a dejar el link para que te suscribas y por favor déjame tus comentarios sobre qué otras cosas te gustaría que estuvieramos hablando y tus consejos, porque aquí estamos aprendiendo. Todos los días aprendemos algo nuevo.